Y llegamos a Anahuabo, uno de nuestros pueblos favoritos. Y este lugar que le vamos a enseñar, usted va a tener la oportunidad de quedarse en tres diferentes experiencias y se las vamos a mostrar ahora porque este sitio está chulísimo para que usted disfrute con su pareja en la naturaleza, en la falda de yunque. Y aquí, esta es un área común que usted va a poder disfrutarse, jugar billar, acostarse en la maca y sobre todo vivir la experiencia al natural. Y aquí va a estar una de las primeras áreas donde usted va a tener una vista increíble a las montañas del yunque, a la falda del yunque. Y miren esa cascada preciosa que usted va a poder gozarse en esta área. Bueno, esta es la primera experiencia. Esto es un apartamento completamente equipado. Cuenta con su baño, cocina, completamente equipada. Y donde quiera que usted camine, usted va a ver una vista muy bonita a las montañas acá en Anahuabo. Miren qué chulería esta área de esta salita. Se sienta aquí, lee un librito, mientras cocina algo también aquí al ladito en la cocina. Y miren, desde el baño, desde esta tina, usted puede disfrutar esta vista espectacular. Y desde el cuarto, donde quiera que usted se acueste, usted echa un sueñito aquí y se goza esta vista espectacular acá en Anahuabo. Miren qué verdor hermoso en estas montañas. Así que esta es la primera experiencia que usted puede disfrutar. Esta es la segunda. Es un apartamento un poco más pequeño, acogedor. Y está en el mismo medio de un área aquí bien chula, separada. Para usted, miren, estar un poco más privado. Y también está al natural. Tiene baño, tiene su cocina. Las decoraciones de este apartamento son chulísimas. Y también, pues, usted va a estar en contacto con la naturaleza. Y todos los cuartos, pues, también este cuarto también tiene aire acondicionado. Y esta es la tercera experiencia. Usted se queda tipo glamping. Tiene esta tina con vista al río. Y aquí usted puede tenerle esta otra experiencia chulísima con su pareja, diferente. Y sobre todo, miren, con una vista del más allá. Así que ya le dije que tienen tres experiencias para usted disfrutar. Y este sitio, y usted lo consigue en las redes sociales como Casa Parcha en Anahuabo. Así mismo usted lo busca, Casa Parcha. Y también acá usted tiene acceso a disfrutar de ríos. Y tiene gazebo, como dije, tiene villar. Muchas áreas comunes para usted, miren, disfrutar de la naturaleza, desconectarse. Darse un chapuzón para olvidarse de este calor. Y sobre todo, desconectarse de todo el trajín de la vida. Así que busque a Casa Parcha en todas las redes sociales. Y sobre todo, desconectarse de todo el trajín de la vida.